Es para todo aquel No voy a hablar de experiencias religiosas Suena el hit on en la campana de la iglesia Y en el culto al otro lado empezó la competencia Y es que no se cansan de repartirse a Dios Si la verdad es una, si Dios es amor Recuerden esto Si no le tiene confianza al que tiene a la par Preséntese ahorita, hagamos la paz Porque así tiene que ser este asunto No se pierde la noche de repente Si recuerda que en contra de nombre El tritur hecho hombre Not59 Veniendo un cielo Y quiero un camino Que busca consuelo sí Amusan, si pego me acusa Para siempre me condenan encontrando mil excusas Da, da a Cristo, siguen clavando Hasta donde va su historia y hasta donde está Dale más chichi, sigue sonando el diezmo El polvo prendiendo lo que no tiene Y el gurú de polvo nuevo Yo ya sé que mucha gente habló de estos problemas Pero a un chico está más Esta es la parte religiosa del show De donde hace nada de las plantas se recuadren Me sufrán tu nombre, el duito noche Hombre, las tiendas, hay miles Me llevo, un cielo, mitero No tienes que buscar consuelo, sí Que buco de caldo y naughty No tienes que buscar casas De en paz y nento